Como parte de la responsabilidad social de Notifides, a continuación le presentamos un resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de escenas para nuestros hermanos sordos. En Notifides, fomentamos una cultura por la paz. La ciencia está tranquila, lo voy a comprobar. Si me dan chance, por favor, de salir. ¿Cuándo vamos a conocer la verdad, Eduardo? No estoy de afuera, no estoy de interrumpir. No me da el proceso, por eso estoy aquí y voy a venir todas las veces que tenga que venir. ¿Tienen miedo de llegar a la cárcel, Eduardo? Ante los constantes señalamientos por poca eficiencia, este día el Ministerio Público ejecutó el primer requerimiento fiscal en contra del ex titular de inversiones estratégicas de Honduras, Inves H, Marco Bográn, y el ex administrador Alex Moraes. Bográn fue capturado por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC en su casa de habitación, para luego ser llevado a lo que antes era el anexo del Banco Central de Honduras, para luego ser presentado ante un juzgado en el barrio La Granja, en Comayagüela. El ex funcionario es señalado por el delito de marvesación de caudales públicos, siendo este el primer requerimiento, ya que las líneas de investigación continúan según lo manifestado por el jefe de comunicaciones del Ministerio Público, Yuri Mora. Y esto se basa específicamente en lo que es el artículo 178, numeral 2, del Código Procesal Penal, en donde se hace referencia a la posible obstrucción de la justicia por parte del imputado. Recordemos que solo en Inves hay alrededor de cinco líneas de investigación, donde su ex director, el señor Marco Bográn, es una persona que está siendo investigada. Por este delito, el ex titular de Inves H estaría cumpliendo una pena de cuatro a seis años de ser encontrado culpable, según el análisis jurídico de profesionales del derecho, quienes además cuestionan por qué el caso no es ejecutado por el tribunal competente, en esta ocasión el juzgado en materia de corrupción. Por lo tanto, si una persona en este tipo de delito se declara culpable y se va por un procedimiento abreviado, serían tres años, y si se repara el daño serían dos años, ocho meses más o menos, en donde podría pedir la suspensión de la pena y salir en libertad el día siguiente. Carlos Hernández, como director de la ASJ, espera que las acciones por parte del Ministerio Público sean en favor del pueblo hendureño, quien exige justicia ante las irregularidades en medio de una emergencia sanitaria. Confiamos que el Ministerio Público tenga todos los elementos probatorios, que haya hecho una investigación objetiva, veraz, científica, que permita que se haga justicia. Creo que lo que ha pasado, particularmente con el BES y con las compras que se hicieron, ignorando toda la normativa existente en el país. Miembros de oposición, en este caso del Partido Liberal de Honduras, son del criterio que es muy difícil confiar cuando un Estado ha sido vulnerado en varias ocasiones. Lo que hemos tenido es una red criminal gobernando y el pueblo hondureño muriendo. En los juzgados de materia de lo penal de la granja, al finalizar audiencias, se determinó lo siguiente. El día de hoy han quedado con detención judicial, la defensa de los imputados han solicitado que sean remitidos al primer batallón. De no aceptarlos en el primer batallón, van a ser remitidos a la cárcel del Valle de Siria, ubicado en el municipio del Porvenir, Francisco Morazán. La audiencia inicial quedó señalada para el próximo jueves 8 a las 9 de la mañana. Dentro de los señalamientos, Marco Bograñez, investigado por el caso conocido como Hospitales Móviles, compra adquirida bajo su administración al Estado de Turquía, de los cuales solo dos de siete han llegado al territorio nacional. De igual manera, la compra millonaria de mascarillas y equipos médicos a la empresa GIT, dirigida por la actual diputada del Partido Nacional, Valesca Celaya, y su esposo. Sin olvidar la inversión de alrededor de 33 millones de lempiras de rayos X, lo que estarían llegando el próximo año al territorio nacional. Lo que se esperaba que sería para aliviar el padecimiento de cientos de hondureños que continúan enfrentando la lucha ante el nuevo coronavirus. El exfuncionario recién llamado a declarar ante la Fiscalía correspondiente al Ministerio Público, dejó en claro que es inocente y que comprende la molestia de la sociedad. Marco Bograñez renunció a su cargo antes de los constantes y numerosos señalamientos por supuestas compras irregulares el pasado 27 de junio. De igual manera, el Ministerio Público no descarta más requerimientos fiscales en los próximos días ante el mal manejo de fondos del Estado por la emergencia ante el COVID-19. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Josué Varela. Luego del mensaje girado por el mandatario guatemalteco, el Instituto Nacional de Migración ha señalado en las últimas horas que el 95% de los hondureños que habían emprendido la ruta migratoria han sido retornados al país de manera involuntaria, por lo que se mantienen las medidas de seguridad en las fronteras entre Honduras y Guatemala, según lo manifestado por el portavoz Lisandro Vallecillo. Han retornado al país más de 1.300 con nacionales que salieron con destino hacia los Estados Unidos el jueves 1 de octubre. Miembros de la Pastoral de Movilidad Humana en Honduras consideran que este tipo de mensajes ponen en duda los pactos firmados entre naciones del Triángulo Norte, por lo que se ponen en duda discursos de mandatarios. Discursos como estos que escuchamos, incluso actitudes, nos hacen con que las personas que están en camino sean cada vez más sujetos de discriminación y de xenofobia. Como un fenómeno latente es considerado el flujo migratorio mismo que ha tomado mayor fuerza ante los escenarios de calamidad que imperan en la región hondureña ante las consecuencias y efectos por la emergencia sanitaria. La pobreza y la violencia. Estos factores son determinantes para que la población huya. Sin embargo, estos factores no son atendidos porque Honduras no cuenta con verdaderas políticas integrales de protección a las y los hondureños. Según testimonios de hondureños que participaron de las últimas caravanas ante la falta de un empleo y un mejor nivel de vida, estarían emprendiendo de nuevo el camino al mal llamado sueño americano. Retornando a actualizar documentación y realizar la prueba PCR ya que es solicitado por el hermano país de Guatemala. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de animal recártel les informó Josué Varela. Ahora con el paso de la tormenta tropical 26 Delta se estarían registrando más lluvias. Situación que mantiene en alerta a diferentes departamentos. Nos comenta el jefe de meteorología de COPECO Francisco Argenial. Entonces tendríamos para hoy y mañana lluvias en el norte de Honduras producto de la influencia del ciclo tropical Delta y a partir del miércoles por la tarde vamos a tener ya lluvias en el centro, oriente y occidente y sur del país producto de la circulación de los vientos alrededor de la tormenta Delta. El jefe de operaciones Johnny Cerrato nos brinda un resumen de las actividades a las que dieron asistencia por las lluvias. 579 personas afectadas así como 112 viviendas afectadas y dos destruidas. También tenemos lo que es 61 personas albergadas. Se realizaron cuatro evacuaciones de cuatro familias. También tenemos lo que es un muro afectado. Se generaron 45 derrumbes de carretera. También se generó lo que es siete comunidades incomunicadas. El cuerpo de bomberos también estuvo presto a dar atención ante eventos en la ciudad capital. Explica su portavoz Óscar Criminio. Solamente tuvimos represamientos en la segunda entrada de la colonia La Kennedy el cual dejó cuatro vehículos atrapados con sus tripulantes porque fue necesario hacer el rescate. De igual manera con las mismas circunstancias fue otro represamiento en la colonia San Ignacio donde quedaron dos vehículos también atascados y tuvo que hacer el rescate. Se hizo una inspección de un pequeño derrumbe de un talud de tierra que afectó parcialmente una vivienda en el sector 2 de la colonia Los Pinos. Delta estaría causando lluvias en zonas como centro y sur del país además de otros lugares. Su efecto se dejará de percibir aproximadamente entre jueves o viernes por la tarde según el jefe de meteorología de Semaos. Desde Ciudad Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con cámaras de Mícar Sánchez les informó Quentir Álvarez. Los contratos aprobados por el Congreso Nacional supuestamente para resolver la necesidad energética del litoral atlántico contemplan irregularidades advierte la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas Liliana Castillo. El plazo casi que más que se triplicó y esto es irregular porque si el periodo de ampliación iba a ser tres veces más del original lo que ameritaba era hacer otro proceso de licitación con nuevos términos y en esa forma hubiera habido más competencia por parte de otras empresas. Por su parte el economista Ismael Cepeda asegura que el Congreso Nacional es cómplice de un acto más de corrupción al aprobar o renovar los contratos de energía. Más allá de decir actos de corrupción es que también viene a deteriorar el Estado mismo estamos hablando de las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y que termina siendo pagado con dinero de nuestros bolsillos es decir perjudica también al consumidor final. Los contratos aprobados entre la ENE y Comercial Line fueron adjudicados mediante licitación pública donde hubo otros seis competidores y fue supervisada por la CRE incumpliendo con el artículo 15 de la Ley General de la Industria Eléctrica adjudicándose por menos de 10 años el contrato señalado por el secretario del Congreso Nacional Tomás Zambrano. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Marlene Vázquez les informó de Lerita. Olancho es uno de los departamentos del país donde mayor tasa de letalidad por COVID-19 se ha registrado. Ante este acontecimiento la doctora Roxana Díaz miembro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER dio a conocer que se investigarán los fallecimientos reportados en la zona bajo sospecha de esta enfermedad. Debido al incremento de la mortalidad de la zona pues se conformó una misión especial en el cual se van a investigar todas estas muertes registradas. De igual forma verificar que todas estas muertes tengan pruebas de PCR ya sea tomadas durante estas personas recibió atención médica o de forma post-morte. A criterio del especialista en salud pública doctor Eliud Girón la Secretaría de Salud debe invertir mayor presupuesto en el área rural para evitar más muertes por no contar con un buen sistema sanitario. Hay una estructura ya formada en el área rural por ejemplo Olancho que es muy grande pero tiene sus hospitales tiene sus unidades de salud y es necesario reforzarla hacia ahí debe haber dirigido el presupuesto de salud pública y el presupuesto nacional también. Girón además agregó que hay muchas aldeas en donde un buen número de población está infectada y se dan cuenta no por la aplicación de pruebas sino por los decesos. Me han reportado que algunos municipios han tenido hasta 25 muertos en 10 días por ejemplo y los que más están padeciendo esto son las personas adultas. Desde el mes de marzo se han distribuido alrededor de 20.000 ataúdes a nivel nacional el 30% ha sido para fallecidos por sospecha de COVID según datos de la Asociación de Funerarias de Honduras. Desde su IAPA Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Nelson Montes les informó Lilian Flores. En medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus continúa en repunte los escenarios violentos contra las mujeres dejando más de 300 víctimas según el reporte por parte de la Secretaría de Seguridad quienes además señalan que existe una reducción significativa en comparación al año anterior según lo señalado por la portavoz Daniel Cruz. Más de 300 mujeres que han perdido la vida de forma violenta pero es por ello que se hace un llamado en general para que ellas mismas pongan las denuncias porque solo así se puede efectuar un proceso correspondiente a ley. Por otra parte la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público ha manifestado que existen más de 2.000 denuncias interpuestas en los 10 meses que avanzan del presente año. Así lo manifiesta Yulisa Gómez portavoz de la institución. Ha recepcionado 2.320 denuncias solamente por violencia doméstica. También se han recibido denuncias por otros delitos como ser violencia intrafamiliar 563 y delitos sexuales en perjuicio de mujeres. En las constantes cadenas nacionales se ha señalado que uno de los factores ante el incremento de violencia doméstica es a causa del confinamiento social reportando mayor número de denuncias al Sistema Nacional del 9-11. Se registra un 16% de incremento de llamadas en la línea de emergencias por violencia contra la mujer. Hablamos de violencia doméstica intrafamiliar violación y acoso sexual en espacio privado y público. Según información del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en menos de 24 horas se han venido reportando un escenario violento en donde se refleja la participación de una fémina. Desde Ciudad Pamedios y Noticlides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imagen de Darío García les informó Josué Varela. Hasta la semana epidemiológica número 39 la Secretaría de Salud reporta un acumulado de 20.632 casos de dengue siendo el distrito central quien ocupa el primer lugar de las tres regiones que presentan mayores casos de incidencia. Así lo confirma el doctor Homer Mejía coordinador del área de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. El municipio del distrito central ocupa el primer lugar que es la región metro en la capital luego la región del paraíso que ocupa el segundo lugar y tenemos en un tercer lugar la región metropolitana de San Pedro Sula. Debido al incremento de casos que se registran entre las últimas dos semanas la capital está en alerta por esta enfermedad apuntó el jefe de la región metropolitana Harry Book. Observamos que en los dengue no graves aumentó un 26% o sea 58 casos más y el dengue grave aumentó un 18% dos casos más por lo tanto actualmente la semana 41 podemos decir que en el canal endémico la capital ya está nuevamente en epidemia de dengue grave como dengue no grave y tenemos hasta la pasión 13 fallecidos por dengue sospecha de dengue de los cuales 5 han sido confirmados por PCR y pendiente el resto. En su mayoría estos pacientes son menores de 15 años algunos de ellos han sido atendidos en el principal centro asistencial del país Juliet Chavarría comparte las cifras hasta este momento tenemos 1.197 casos de dengue que estos se han atendido desde enero a la fecha teniendo siempre una mayor incidencia a la población infantil estamos hablando de un representando un 80% el total de los casos y el resto son personas adultas. El distrito central registra un total de 6.517 casos de esta mortal enfermedad de los cuales 6.294 corresponden a pacientes con diagnóstico de dengue no grave y un total de 223 con dengue grave. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Lilian Flores. A más de seis meses de la emergencia nacional el rubro de la construcción y el transporte público han sufrido grandes consecuencias dejando pérdidas significativas lo que para economistas estos dos rubros son de gran importancia en la economía hondureña. En el país los sectores económicos de turismo manufactura transporte comercio y el sector de construcción han sido los sectores más afectados reportes del Banco Central a mediados de año estamos hablando de junio del 2020 ya indicaban que el Producto Interno Bruto se había contraído al menos 17.16% en comparación a junio del 2019. En la industria de la construcción el reporte a diario refleja una pérdida de 55 millones de lempiras dejando más de 10 mil millones en los primeros seis meses de este año. De igual manera 125 mil empleos perdidos según información generada por miembros de la Cámara de la Industria y la Construcción. No tenemos una mesa de construcción reactivada hemos estado insistiendo hasta el cansancio a las autoridades a través de los distintos medios de comunicación mediante notas etcétera que es importante tener esta mesa porque hay puntos cruciales los cuales tenemos que abordar. De igual manera en el sector transporte se están reportando pérdidas entre 7 y 9 millones de lempiras a diario eso a pesar de una reapertura en las principales ciudades del territorio nacional según lo señalado por el empresario Jorge Lanza tenemos pérdidas bastante grandes y que la verdad pues lo perdido está perdido no lo podemos recuperar y esperamos pues de que esta situación vaya gradualmente mejorando para de esta manera tener una recuperación a nivel de empresa ante estos escenarios expertos en el ámbito económico han señalado que se necesitan medidas agresivas que sean incluyentes ya que hasta el momento solo se reportan acciones parciales que no han contribuido en la economía nacional desde Ciapa Medios y Notipides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Darío García les informó Josué Varela una de las interrogantes que se hace la población con respecto a la COVID es ¿será que tuve la enfermedad y no me di cuenta? el epidemiólogo Dennis Palles detalla que la única forma para saberlo es por medio de los exámenes de laboratorio ya sea la prueba rápida o haciendo la prueba de ELISA de anticuerpos al igual el epidemiólogo detalla que si la persona tuvo algunos síntomas que se asemejan a la enfermedad y mantuvo contacto con pacientes positivos las probabilidades que padeció la enfermedad son mayores por su parte la doctora Suya Pasosa neumóloga del hospital el tórax reitera de la importancia de diagnosticar a los portadores asintomáticos porque al diagnosticar nosotros los portadores asintomáticos podemos desacelerar la curva de esta enfermedad haciendo diagnósticos y autoaislando el infectólogo Efraín Bu igual señala que por estos pacientes que no se dieron cuenta que tuvieron el virus es que hoy contamos con gran cantidad de contagios y aumentarán según se vaya abriendo más la economía también paulatinamente más gente se está exponiendo en el día de día y máxime en nuestra población que no sigue cabalmente las medidas de prevención no olvidemos los síntomas de esta enfermedad dolor de garganta de cabeza pérdida del gusto moqueo nasal vómitos diarrea escalofríos dolor de pecho y si los presenta busque atención médica o aíslese por su bien y la de su familia desde suiapa medios y notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus les informó Janet Lagos la sesión legislativa de este día inició con el respaldo de los diputados de las diferentes bancadas que se mostraron anuentes para aprobar una ley que dé garantías a los ciudadanos de un proceso democrático que este día hemos iniciado con esa etapa para la reivindicación con un pueblo que quiere que quiere reglas claras que quiere realmente certeza que el próximo que el próximo proceso electoral no va a generar los acontecimientos las dudas que en el pasado se han dado y quiero manifestarme totalmente a favor de una nueva ley electoral el diputado Tomás Ramírez del partido unidad de innovación lamentó que esta ley beneficie solo algunos partidos lo que se redactó fue una ley electoral que favorece a tres partidos políticos hoy todos los honorables diputados y diputadas tenemos la oportunidad a través de nuestra representación cada uno de nosotros de construir una ley que contenga todos los elementos necesarios que no están contemplados en esta ley electoral como la segunda vuelta como la ciudadanización de las mesas como también voto electrónico el voto en el exterior que no vienen contemplados en esta ley y que está en mi voto particular del artículo 12 al 17 también crearon controversia y fueron suspendidos donde establece la integración del consejo sobre consejeros y propietarios y suplentes habría que suspenderlos por varias razones presidente el 12 en el 12 establece que únicamente con dos propietarios pudieran realizar un pleno y eso es contra la misma constitución porque este congreso elige dos suplentes eso significa si faltan dos propietarios tienen que integrar dos suplentes desde ahí tenemos que discutirlo ampliamente esta acción generó suspicacias entre algunos diputados el exceso de suspensión de artículos a mí me parece sospechoso a mí me parece que hay una mala intención y se lo digo con todo respeto y me veo en la obligación de decirlo porque entonces cuando vengan los artículos los artículos más álgidos los artículos que mayor conflicto tuvieron antes de la firma de esos acuerdos pues seguramente vamos a volver a entrar a ese bache de bloquear la aprobación de esta nueva ley electoral tan solo 10 de 24 artículos que se discutieron hoy en la sesión fueron aprobados todavía hay temas en los que los congresistas no se ponen de acuerdo y esto está impidiendo el avance de su aprobación desde Ciudad Pemedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus les informó Luego que el Ministerio Público debiera conocer la existencia de 22 líneas de investigación en casos por compras sobrevaloradas en la pandemia abogados penalistas creen que el código penal vigente se vuelve más humanista en comparación con el cuerpo jurídico anterior más apegada a recuperar en realidad lo que es lo defraudado verdad los actos de corrupción se castigan de otra manera en perseguir en realidad lo que son los dineros perdidos el código anterior no el código anterior era más directo y usted lo buscaba sancionar entre 200, 300 hasta 1000 años para el profesional del derecho Leonel Núñez el código penal vigente es un arma de doble filo más cuando existe una reincidencia en flaquelos en perjuicio contra el Estado de Honduras el código penal que entró en vigencia beneficia cuando es primera vez cuando hay reincidencia si se vuelve bastante duro para el profesional del derecho Leonel Núñez el código penal vigente es un arma de doble filo más cuando existe reincidencia en flaquelos en perjuicio contra el mismo Estado pero sin olvidar que el Ministerio Público tiene que proceder también con las investigaciones y judicialización pero más importante sanción de las personas que cometieron delitos durante la pandemia que definitivamente no solamente recae esta responsabilidad en una o dos personas sino que son más esos requerimientos no solo son suficientes ante casos de corrupción de gran impacto por lo que están en duda a lo que se ha mostrado en los últimos días por lo que miembros de la ASJ son el criterio que la ley deberá ser aplicada a toda la estructura que estaría detrás de los actos en perjuicio a los bienes del Estado con el código penal vigente la justicia hondureña tiene dos caminos afirman profesionales del derecho favoreciendo a figuras con fines políticos y económicos dejando desprotegido al ciudadano de a pie lo que manifiesta una justicia selectiva favoreciendo al de mayor poder desde Ciudad Pamedios Inutifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Darío García les informó Josué Varela Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana presentado por Ana Valladares intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos